el domingo de pentecostés en la catedral de saltillo estado de coahuila y hasta tuvo que actuar la policía para desalojar a los fieles la catedral de saltillo conocida también como la catedral de santiago por su vínculo con el apóstol se transformó en noticia ya no por ser una de las joyas arquitectónicas del estado mexicano de coahuila y reconocida como una de las catedrales más altas del país lo hizo por un hecho curioso que tuvo como protagonista las abejas según informaron medios locales como zócalo en la mañana del domingo 5 de junio fiesta de pentecostés un enjambre de abejas europeas atacó a las personas que acudieron a la misa en la mañana en la catedral de saltillo la situación generó incluso que protección civil y la policía local tuvieran que intervenir para ayudar a desalojar a fieles que habían quedado asegurados en el templo se llenó parte de la plaza gente que estaba ahí a un lado del restaurante vendedores los agarró gente que iba entrando a la iglesia iban con todas las abejas en la cabeza contó francisco encargado el campanario de la catedral la diócesis de saltillo dio a conocer la suspensión ese día de las misas en la catedral de saltillo de manera preventiva otros medios como el diario aseguraron que los fieles que acudieron al lugar tuvieron que ser canalizados a otros templos de la zona mientras tanto afuera la calle tuvo que ser acordonada hasta hubo que llamar a los apicultores de la policía ambiental de saltillo para que pudieran actuar curiosamente este episodio con las abejas en méxico se vivió en una fecha que además de pentecostés se celebraba a nivel internacional el día mundial del medio ambiente precisamente las abejas forman parte de lo rico y abundante de la casa común laudato si incluso siempre han gozado una excelente reputación en los tiempos bíblicos las abejas serán retiradas y reubicadas así lo anunció la dirección de protección civil y bomberos demos gracias a dios que no sucedió nada grave y que los medios civiles se van a encargar de reubicar las abejas pues como sabemos es una bendición del cielo pues las abejas son las polinizadoras más importantes de las plantas con flores alabado sea jesucristo y 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